Estamos ante una cruiser de manual, de perfil bajo, estriberas adelantadas y manillar ancho y alto, con un estilo innegablemente clásico, donde hay presencia de cromados pero no mucha. El arquetípico depósito con forma de gota de agua está disponible en negro o en negro y rojo. El equipo de motos Bordeaux ha trabajado mucho sobre una moto que sirve un increíble precio de 2.199 euros, pero que mantiene unos estándares de calidad y de acabados bastante dignos para la categoría. El conductor reposará con comodidad en un asiento muy bajo, sus pies en las adelantadas plataformas plegables y mantendrá su espalda erguida gracias al largo manillar cuelgamonos de puntas cerradas. Como únicos peros ergonómicos, los pedales de freno y cambio están algo elevados. El asiento con costuras también ofrece un cojín para el pasajero. Es una moto sin alardes tecnológicos, aunque tiene detalles como las luces LED e intermitentes y el grupo óptico trasero, así como el cuadro de instrumentos que incluye nivel de gasolina e indicadores de marcha en granada. Es una montura manejable y liviana, usa freno de disco delante y tambor detrás que se sirven de un sistema de frenada combinada. Los neumáticos de 18 y 15 pulgadas están adaptados a las prestaciones y peso de esta moto, aunque con un agarre mejorable sobre todo en condiciones de lluvia. Equipa un motor monocilíndrico de inyección que se refrigera por aire y se asocia con un cambio de 5 velocidades. Ofrece una potencia máxima de 10,6 caballos. Destaca además por incorporar un eje de equilibrado que ayuda a filtrar las vibraciones. Esta mecánica ofrece un empuje de acuerdo a lo esperado, es decir, una moto de octavo de litro enfocada al paseo. Las arrancadas se mostraron correctas, sobre todo si estamos dispuestos a estirar bien sus 5 velocidades por encima de medio régimen. La velocidad máxima que alcanza es situada por encima de los 105 km por hora. Establece además unos 2,7 litros a los 100 km de consumo medio. La velocidad máxima que alcanza es situada por encima de los 105 km por hora. Establece.